Es verdad, River tiene, o Gallardo tiene un contrato altísimo en el fútbol argentino, bien merecido, bien ganado, y la diligencia de River consideró que había que poner todo, todo, todo el dinero en Gallardo, mal no le ha ido. También hay cierto, es cierto que hay algunos jugadores que van a pedir que se revise su situación porque el tope del dólar ha quedado muy lejos de la cotización oficial. Por eso digo, desde lo futbolístico sería un dolor tremendo. ¿Qué es lo de Gallardo? ¿Qué es lo de Gallardo? Porque, ¿qué es lo de Gallardo? Que no me lo perdí. No, ahí hoy, dando vueltas en el ambiente del fútbol, en redes sociales, en diferentes programas, creo que Maxi también lo ha hablado a la mañana, aquí en el canal, de que River tiene también la necesidad económica de quizás en algún momento soltar el contrato de Gallardo porque es un contrato muy difícil de pagar para la economía del fútbol argentino. Bueno, yo digo que esto tiene mucho de real, porque, insisto, es un contrato muy elevado. Pero está claro que River apunta... Pero de soltar... Pará, pará, pará. Sí. Pará, pará, pará. Pará porque si vos, pegado a lo que dijiste, si tiene mucho de real, es que es verdad que lo quiere soltar. No, tiene mucho de real, es un contrato imposible para la economía argentina. Imposible para la economía argentina. Totalmente. Pero River lo asumió y River está dispuesto a seguir pagándolo. Y es la política, y por eso cuando mucha gente de River se enoja cuando dicen, no traen a nadie, no van a buscar jugadores. Y no, muchachos, porque River la inversión la hizo adentro. River, el dinero fuerte lo puso en el técnico. Para que no se vayan. Claro, cree que Gallardo es la piedra fundamental de todo esto. Y por eso, en vez de gastar 10 millones en un jugador, va y se hace un contrato acorde a los mejores del mundo, como lo que cree River tener, y me parece que está en lo lógico, de Gallardo como entrenador, que es de los mejores del mundo, que es top a nivel mundial. Entonces, eso es... Sí, pero la alarma, ¿saco la alarma o pongo la alarma? Digo, no sé de dónde salió, porque yo estoy muy lejos, discúlpenme. ¿Sabes de dónde salió esto que River puede dejar en diciembre afuera a Gallardo? No le pregunté a nadie, si preguntó a nadie, digo que es mentira. Pero capaz que algo cambió en estas 48 horas que no hablé con nadie de River, ponele. River no va a interrumpir jamás el contrato de Gallardo. De hecho, Donofrio tiene las serias intenciones de que Gallardo sea su técnico hasta el fin del mandato. Algo que está encaminado para que suceda. Pero está claro que hay una realidad económica que... A ver, si se va Gallardo, River ni de casualidad haría un contrato parecido, ni hasta del 50%. Por eso yo hablo del alivio de los números de la economía de River. Pero después está lo deportivo. Y River apuesta fuerte a lo que tiene. Por eso River mantiene un plantel, por eso River tiene contratos que de verdad, cuando vos le preguntes a algún jugador, tiene que ser una oferta extraordinaria para tentarlo. Porque River hoy está pagando, en algunos casos, contratos muy elevados, porque consideran que son justos, que se lo ganaron bien, y que son determinantes para el éxito deportivo que River viene sosteniendo durante estos cinco años. Por eso yo siempre remarco, lo deportivo por un lado, lo económico por otro. No sé hasta cuándo River va a poder seguir sosteniendo este tipo de contratos, por eso yo también lo he hablado con vos en su momento de... Es un plantel que en algún momento va a tener que tener fecha de vencimiento, por edad, por rodaje, y por cuestiones económicas que River en algún momento también deberá estabilizar internamente. Yo lo que quiero explicar de la teoría que apareció en el día de hoy, porque creo que fue el chino Tapia el que habló de esta situación, donde él en algún momento también de esta teoría dice que como Donofrio, no dijo Donofrio, pero dijo la dirigencia, le debe plata a Gallardo, lo soltaría para ir a la selección, como si lo tuviese preso a Marcelo Gallardo. Y eso me parece que marca que tan metido en la cocina de esta situación no está. Ahora, posiblemente sí haya acertado con que el contrato es muy elevado, y sé que hay una deuda, pero en cuanto a premios. Que después, esa situación es la que dice Nico, y ahí yo también coincido, y yo lo venía a marcar hace unos días. Sí. Yo no sé lo que dijo el chino Tapia. Sí. No sé qué conocimiento tendrá de la dirigencia de River para decir lo que dijo. No sé ni dónde lo dijo y podemos decirlo tranquilamente, porque cada uno habla donde quiere y está bien que lo haga. Pero yo digo que el principal motivo de que Escalón es el técnico de la selección argentina es que están pagando el contrato de Martino, de San Paolo y de Bausa todavía. Y afrontar un contrato gigante los mataba. Por lo tanto, agarraron algo. ¿Sí? Tic. Ya está. ¿Pagarle al Gallardo hoy que Tapia...? O sea, que lo que dice el chino Tapia es que Claudio Chiqui Tapia ayudaría a River sacando a Gallardo para... No le pagan ni de casualidad. La AFA no puede pagar el contrato que gana Gallardo en River. Pero, a ver, te hago una pregunta. No le digas casualidad, ni cerca. Acá contabas, y desde la información, no de tu ocurrencia, que Argentina soñaba, esta dirigencia soñaba con Pochettino, que lógicamente Gallardo era un candidato para tener en cuenta, que Simeone, digo qué, por ejemplo, si Simeone le dice, bueno, Tapia, ahora sí, agarro la selección. Gallardo le dice, sí, ahora sí, agarro la selección. O Pochettino le dice, sí, agarro. ¿No tiene plata? Le tiene que decir, ¿qué pretendés de plata? Lo mismo que ganas en Europa no te lo puedo pagar. Lo mismo que ganaba Gallardo en River no te lo puedo pagar. Tenemos que reestructurar la situación. Y si repasás las elecciones del mundo, tienen técnicos mucho más baratos que los que tienen los grandes equipos del mundo. Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Manchester City, Bayern, Múnich. Las elecciones pagan mucho menos, las federaciones pagan mucho menos que los clubes, que los gigantes. Tite gana mucho menos que lo que gana el técnico del Flamengo. Ni hablar en España, ni hablar en Francia, ni hablar en Italia. Todos, todos, todos. Ni te digo, no quiero ir a repasarlo. Es así. Hoy las federaciones pagan mucho menos que los clubes. Y de hecho, por eso no los tienta tanto los técnicos que están en la cresta de la ola. Dicen, voy a terminar mi carrera en una selección. No a estar en el mejor momento e irme a la selección. Porque no me, ni monetariamente, ni desde lo práctico del día a día, instructivo y beneficioso para mi carrera. Esto es por lo menos lo que yo sé. Ahora, si Gallardo le dice que sí, imagino que van a hacer lo que sea para tenerlo. Si Simeone dice que sí, lo mismo. Y si Pochettino dice que sí, lo mismo. Yo sí te digo que hoy la AFA no está en condiciones de pagarle a ninguno de los tres. Hoy a ninguno de los tres. Y me resulta extraño que uno de los argumentos sea que la AFA sí pagaría lo que paga River. Porque la AFA, si supieran el contrato de Scaloni, es mínimo. Pero mínimo comparado con un técnico de mejor pago de B nacional o de los peores pagos de primera. A ese nivel. A ese nivel, ¿eh? Y no le errores nada porque yo sé los números. Igual también la teoría marcaba que Gallardo... Igual la teoría que no es para dar lentidad porque yo no estoy hablando de Gallardo a la selección. Yo simplemente hablo de esto de Prato, lo que marca Hernández de Enzo Pérez, lo que se habla de Martínez Cuarta, lo que se habla de Nacho Fernández, de Palacios, de que, a ver, de que son jugadores que se van a ir. Y yo quiero decir que River hace el esfuerzo para que se queden. El tema es que ese esfuerzo vos lo podés sostener durante un tiempo, y evidentemente no para siempre. Entonces, en algún momento, cuando River se dé cuenta que ha llenado su vitrina de copa y que el éxito deportivo ya está hiperinstalado, quizás empieza a reordenar o intentar reordenar sus números, que es una función o una tarea que todavía River debe hacer para que empiece a ser poderoso, no solamente dentro de la cancha, sino también afuera. Y hay contratos que están muy lejos de lo que podría pagar el fútbol argentino, y no del fútbol argentino. La economía que vivimos todos nosotros aquí en Argentina. Por eso yo saco el tema de selección. Para mí esto es una cuestión que, por lo menos, no lo quiero traer yo aquí al programa. Sí hablando de los números, sí hablando de lo que River tiene, marcaba. El dolor de cabeza, que significaría a lo deportivo perder a Prato, y el alivio económico, que significaría que venga un equipo y se lleve a Prato.